Durante la última sesión del Consejo Municipal de Osorno se dieron a conocer los objetivos estratégicos e iniciativas propuestas en la actualización del Plan de Desarrollo Comunal Pladeco 2023-2027. La exposición estuvo a cargo de Marcela Ahumada, jefa de proyectos de la consultora Cliodinámica S.P.A., quien agregó que la presentación se centró además en el diseño de tres planes importantes como son cultura, deporte y turismo. Bueno, nosotros realizamos una presentación en lo que tiene relación al alineamiento de ciertos instrumentos de planificación comunal. Ya hoy día estamos formulando el Pladeco al año 2027 y está asociado también el diseño de tres planes que tienen que ver con cultura, deporte y turismo. Hoy día presentamos de manera preliminar los ejes estratégicos, los objetivos y la cartera de iniciativa estratégica. Ya a partir de eso, bueno, vamos a formular ciertos documentos que tienen un diagnóstico con antecedentes de la comuna y a partir de eso se formulan las distintas estrategias. Ahumada indicó que este trabajo se viene realizando desde ya varios meses y ha involucrado una serie de iniciativas para hacer participar a toda la comunidad y sus autoridades en estas materias que buscan dar una orientación de hacia dónde va la comuna de Osorno. A alrededor de seis meses ya trabajando en la comuna, donde también hemos realizado encuesta web, hemos convocado a Focus Group y a partir de eso también la comunidad ha participado. Hemos hecho entrevistas con los distintos concejales, también tuvimos un encuentro con el alcalde, ¿verdad? Y esta es la segunda presentación que hacemos en Consejo. El tema que ustedes realizan es importante porque va a dirimir en palabras pocas lo que va a ser el Pladeco Futuro, ¿cierto? Sí, lo que nosotros formulamos hoy en día tiene que ver hacia dónde va la comuna, hacia dónde se dirige para los próximos años, a partir también de lo que hoy día el alcalde quiere desarrollar y lo que la comuna también necesita. Por lo tanto, es importante porque hay un proceso de desarrollo a nivel turístico, económico, social, ¿verdad? Cultural, de salud, etcétera, de acuerdo también a las necesidades y a los desafíos que tiene la comuna. Finalmente, Marcela Ahumada señaló que una vez finalizado este proceso de formulación, se revisará esta documentación por parte de las autoridades comunales para aprobar el desarrollo y diseño de estos instrumentos de planificación. Ahora lo que viene, bueno, nosotros estamos finalizando este proceso de formulación. La idea es que también los concejales, el alcalde, puedan revisar la documentación que hoy día nosotros estamos entregando y a partir de eso que posteriormente ya se pueda aprobar el desarrollo y el diseño de estos instrumentos de planificación comunal. Además, se destacó que todo este trabajo ha tenido un importante porcentaje de participación ciudadana con la propia comunidad.